Lois Schoberg nació en el año 1925 en Estados Unidos. Lois tendría nombres de luchadores en su carrera como Carl Von Schoberg y Fritz Von Albert. Carl Von Schoberg luchó en las décadas de 1940, 50 y 60. Luchó en países como Canadá y Estados Unidos y en empresas como AWA, Big Time Wrestling, CSW, entre otras. Se enfrentó a oponentes como a Cardiff Giant, Dave Rule, Gene Anderson, Luke Graham, entre muchos más. Carl fue una vez NWA Hawaii Heavyweight Champion, ganándolo en el año 1954. Fue NWA Canadian Tag Team Champion con Fritz Von Erich. Fue dos veces NWA Canadian Open Tag Team Champion con Fritz Von Erich, ganando ambos reinados en 1955. Fue una vez NWA World Tag Team Champion en la versión de San Francisco con Omaya Kato, ganándolos en 1957. Fue una vez NWA San Francisco Pacific Coast Heavyweight Champion, ganándolo en el año 1958. Fue una vez WWA International Television Tag Team Champion con Sir Alan Garfield, ganándolos en el año 1962. Fue una vez Stampede International Tag Team Champion con Ricky Waldo, ganándolos en 1973. Luis Schoberg falleció en el año 2003. Luis Schoberg falleció en la versión de San Francisco 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 de San Francisco,